Ya no tenemos el auto que ha salido publicado hoy en el norte de Castilla. En cualquier caso es una buenísima noticia creo que para todos los segovianos y que ratifica la línea de Izquierda Unida fundamentalmente, pero del resto de las partes que están personadas y siguen. Y nos gustaría hacer pronto una valoración sobre qué recursos de apelación son los que han tenido más peso o si han tenido peso los tres o ha sido al margen de los tres recursos. En cualquier caso las dos cosas que se apuntan son muy importantes. Primero, que pueden haber fallado los sistemas de control, pero evidentemente parece ser que se ha cometido un delito y es lo que apunta la audiencia provincial, con que el control haya podido fallar, los delitos se pueden haber cometido perfectamente. Y también la normativa europea, no sabemos si apela a una normativa, que está aún vigente o no, pero parece ser que en aquel entonces todavía estaba vigente, de que realmente no hace falta incumplir una norma para cometer un delito. Hace falta simplemente cometer un perjuicio a esa sociedad y todo apunta de que las cuentas reales y el estado real de Caja Segovia no apuntaba a que se pudiesen asignar esas prejubilaciones que ascendían en total a unos 34 millones de euros. Con lo cual entendemos que sigue abierta la investigación, que es buena noticia para los segovianos, es buena noticia para todo el Estado, porque suponemos que puede tener repercusiones en otros procesos similares. Y bueno, pues nada, felicitar al periodismo, que sigue siendo bastante útil, aparte de las cosas digitales, claro. Gracias. 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 Gracias.